Mujer, ser mujer es lo más divino, si le das una casa, hacen un hogar, si le das amor, te dan hijos, si le das dinero, te dan comida, si las respetas, te dan su vida, si las maltratan, te meten preso, si las apachucas, te ponen a volar, si las tratas como una copa de cristal, se rompen, trátalas con cuidado. Amalas sin límites, maltrátalas en la cama, trátalas como una reina en tu imperio, son las flores de tu jardín, son las rosas más bellas del mundo, porque primero es tuya, los hombres tenemos ojos para muchas, las mujeres solo aman a un solo hombre a la vez. Ser divino, ser único, ser estupendo, ser magnífico, ser de mi alma, ser todopoderoso, que a tus pies me rindo, ante tu belleza inmaculada en mi mente y mi corazón, mujer de mi alma.